Buen día a todos, este es un vídeo hecho para ver cómo trabajar en equipo utilizando Word, PowerPoint, Excel y hasta Mendeley sin morir en el intento entonces para iniciar vamos a escribir acá Word o bueno aquí ya me aparece entonces para mostrarles Word, escucho Enter listo, acabo de abrir un documento entonces lo voy a dar acá Enter y voy a compartirlo entonces me voy aquí a la sección superior donde voy a dar compartir voy a darle el nombre del documento, en este caso voy a darle Trabajo listo, aceptar y lo preferible es tener abierto el Word en esta sección de acá si no lo tienen abierto, escuchan acá y lo abren con su correo institucional entonces, ¿por qué con el institucional? porque cuando ustedes escuchan acá y escriban digamos Carlos entonces esto va a buscar todas las personas que se llamen así y si ya lo han escrito antes entonces va a aparecer de primeras por ejemplo, Natalia Dayana César etcétera bueno entonces si yo no quiero que les llegue al correo sino en WhatsApp ya estamos hablando y necesitamos compartirlo allá entonces speecharemos en este punto de acá que es copiar vínculo entonces speecho listo aquí ya lo tengo copiado y se los puedo compartir en donde sea se los puede enviar por WhatsApp, por Messenger, Twitter, etcétera listo entonces para iniciar a trabajar voy a poner un título y le voy a cambiar la fuente voy a, en inicio ponerle título 2 título 1, perdón necesito también hacer un índice entonces el índice siempre necesita estar como en una hoja aparte donde voy a escribir entonces antes de eso voy a escuchar control, enter y así ya lo tengo en una hoja aparte bien acá entonces voy a insertar la tabla del índice entonces speecho en referencias este de acá inserto la tabla del contenido y acá esto se me va actualizado conforme vaya haciendo cambios entonces supongamos que uno de los subtítulos que voy a poner es trabajo de a 2 entonces ya sabe en inicio pongo título 2 ya que es un subtítulo y voy a empezar a escribir este 2 muy bien entonces acá simplemente speecho esta parte de acá arriba pongo actualizar todo aceptar y se me va actualizando así yo lo mueva en otra página etc entonces ahora vamos a revisar como se ve en el celular bueno entonces ya estando en el celular tenemos que tener las tres aplicaciones de microsoft entonces acabé de crear un documento en word pues voy a abrirlo y esperar a que se sincronice y me muestre los documentos que acabo de trabajar bien aquí está lo es picho y como puedo ver aquí se ha trabajado lo que otra persona ya hizo entonces yo voy a seguir complementando bueno en este caso fui yo pero en el ejemplo también sirve pongo editar y voy a escribir cuando es de 3 uy dañe algo voy a devolverme y esta sería una de las herramientas para empezar a editar el documento ahora si estamos en el computador y queremos abrirlo supongamos que me salí porque me tuve que ir ahora necesito volver es muy fácil aquí escribo la palabra word y me aparece como documento reciente entonces lo voy a espichar y acá lo tengo pero digamos que no puedo ingresar por esta parte entonces voy a abrir el link que me enviaron y esto automáticamente se me abre en internet entonces acá lo tengo como pueden ver aquí no me muestra por hoja sino hay una línea que dice page break donde me dice donde se separan las páginas entonces acá tenemos a una persona que en este caso soy yo que está trabajando si se le envió por el correo y la persona lo abrió por correo sabremos quién es pero si lo abrió por el link y no abrió el correo no sabemos quién es entonces como hacemos para abrir esto en el computador podemos espichar acá o en el caso de powerpoint o excel espichamos acá en file y en info y en este punto espichamos esto entonces le vamos a dar a aceptar y de una vez permitir siempre para que no nos tenga que preguntar eso pues abrimos como ya la tenía abierta me dirijo acá listo ahora voy a agregar la bibliografía entonces primero voy a cambiarle la fuente espichó acá listo y digamos que le puse referencia a esto de acá entonces lo voy a hacer con referencias aquí tengo un gestor bibliográfico es más rápido que ingresar dato por dato acá entonces lo espicho aquí anteriormente ya debí haber ingresado un documento entonces voy a espichar acá veo que tengo todos los datos bien puestos entonces le voy a dar a las comillas de acá y listo me genero la referencia entonces para que acá a lo último nos quede la referencia nos dirigimos a este punto nos vamos a referencias y vamos a insertar diferentes referencias en este punto de acá muy bien qué pasa si necesitaba en realidad de escribir algo más entonces y necesitaba otra referencia pues simplemente la agrego desde mail de ley de nuevo no hay problema eso se va actualizando por ejemplo esta que está mal hecha que faltan datos como editor y publicación le doy a las comillas me lo pone acá y ya me lo agrega en este punto de acá como lo tengo Vancouver se me va moviendo si lo tuviera APA voy a cambiarlo a formato APA entonces eso se me actualiza APA séptima generación y se me organizó por forma alfabética algo más en este cuento tienen que revisar que acá esté el auto guardado prendido si no está entonces les aconsejo que cierren y vuelvan a abrir porque si no no se actualiza esto con internet una última cosa en el caso de que no hayan podido ingresar por acá o por el link entonces ustedes se van a dirigir desde el campus virtual a este punto speecha mac1 mac1 drive inmediatamente los dirige a la sección donde tienen todos los documentos ustedes pueden organizarla acá por carpetas como ustedes quieran entonces en el caso de que me lo hayan compartido lo voy a tener en chat entonces speecho acá y si no lo he metido en ninguna carpeta entonces reviso incluso pueden compartirse carpetas desde este punto speechando compartir y se hace igualmente por correo o por link como ustedes quieran entonces ahora sí termine espero que les haya servido esta ayuda denle like suscríbanse compartan y comenten y comenten